Un verdadero calvario vive el propietario de una vivienda ubicada en la carrera 8, entre calles 6 y 7, al frente del centro de convivencia. Según él, los vecinos le tumbaron su casa. En la vivienda donde funcionaba un hotel, inicialmente y según su propietario, el vecino de la izquierda derrumbó una tapia, lo que afectó su propiedad y ahora el vecino de la derecha, el dueño de la vivienda que ha amenazado con derrumbarse y por el abandono en el que se encuentra, le ha ocasionado afectación en la pared colindante. Hombre, sin ser una persona mala, si no buena, que no le daña a nadie. Le solté con dos vecinos que no sirven para nada, ni para muerto porque comen las velas. Va como me tienen, uno por un lado, otro por el otro. En una propiedad que valía plata y ya no vale nada. Me comenzó primero el de aquí, de este lado. Me tumbó un muro y la propiedad jaló. Entonces se desocupó un hotel que había aquí, que los proveedores que se los van a cobrar los que estaban trabajando y montando el hotel y llevaba un año. Y después, vea lo que pasa allí, con un señor del otro lado, dejó caer un rancho viejo que tenía y después el agua me la tiró aquí. Y vea, pues, ¿cómo vamos? Ya cayó la tapia de ahí debajo y vaya hacia Asiento de Sueño. No vale nada, nada. No hay quien la reciba regalada, porque el problema es quién lo recibe. ¿Quién recibe un problema? Aduce, además, que tras las nulas respuestas del propietario de la vivienda en riesgo de colapso, la cual lleva varios meses así por parte de Planeación Municipal y de la Administración, solo ha encontrado obstáculos y no ayuda. Este señor no para bolas. Dice, sí, eso sí hay que hacerlo. Y hace un año estoy llamándolo, que ese frío, vea dónde quedó. Ya lo llamé hoy. Dijo, hombre, ¿cómo que ya cayó? Si yo mandé a tumbar a ese lado. Dice, ya lo tumbó cuando era tarde. Un lado que vea colgando ahí en la pared mía, de bareque del techo. Y entonces pasaba el agua para acá. Dice que él va a ver cómo se cuadra la cosa con Planeación y que no sé qué. Planeación dice que ellos no se pueden meter ahí como de ellos, sino que hay que llamar el dueño a ver qué dice. Esa es la misma que yo estoy haciendo, llamando y no hace nada. Y ya no hay ley, la ley no hay para nada, hombre. La inspección lo mandó no para Planeación, es Planeación para la inspección. Y uno para ir para acá. Tuve que pagar para poder ver un roto que se van aquí en el techo los ladrones para ir a robar a otra parte por lo mío, robaron en otra parte. Y tuve que dar 100 mil pesos para poder dejar abrir ese portón. Y al fin eso no hay ninguna ley, eso no hay nada. Con esa gente no se hace nada. No solo el alto deterioro de la vivienda tiene afectado a Teodulio Castaño. En repetidas ocasiones han entrado a la casa y se han robado lo poco que queda en ella. Tal parece que desde Planeación y el municipio solo les interesa proteger algunos bienes de interés patrimonial, otros no. Con respecto a la propiedad que está en riesgo de colapso, esto manifestó el alcalde Edwin Montes a Sonson TV Noticias el pasado 4 de mayo del año en curso. Justamente esta casa fue motivo de discusión el lunes pasado en el Comité de Gestión del Riesgo que el municipio hizo para tratar otros temas relacionados con el invierno. Revisamos las solicitudes que ha hecho el dueño para hacer unas mejoras, pero desde la Secretaría de Planeación siempre se le ha dicho que no es viable lo que pretende hacer porque no resistiría lo que él está haciendo. Es decir, está tan deteriorada la estructura que lo que proponen no es viable. Allá lo que hay que hacer es lamentablemente derrumbar o derribar como tal la vivienda y construir otra vez, porque ahí ya lo que hay no resiste un mejoramiento. ¿Por qué? Porque los cimientos no están bien anclados y no resistiría un reforzamiento, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, lo que hemos hecho es instar para que el dueño de la vivienda haga ya una recuperación completa partiendo de que tiene que demoler. O sea, hay que demoler. Para que esta no se convierta en un riesgo para la ciudadanía, para los que transitan por un eventual desplome y para las viviendas vecinas que de hecho le está causando bastante perjuicio. Sonzón TV Noticias se comunicó con el secretario de Planeación Municipal para conocer qué se está haciendo desde esta entidad. Pero hasta la hora y fecha de emisión de este noticiero no ha obtenido respuesta alguna. Frente a la denuncia de este ciudadano y el perjuicio que le está ocasionando la casa vecina en abandono, Sonzón TV Noticias consultó al alcalde Edwin Montes frente a este tema. Ante la no respuesta por parte de la Secretaría de Planeación Municipal frente a la situación, este medio en días posteriores a la denuncia del propietario afectado consultó al mandatario, quien aseguró no estar enterado de los hechos. Hay que mirar el caso en concreto. El caso en concreto, pues la verdad no tenía conocimiento como tal de la problemática con este señor. Hemos venido trabajando con el dueño de la casa que hace esquina al frente del centro de convivencia, que ha tenido también dificultades, que ya pues digamos que hay una parte que ya desmontó, pero que sigue estando en malas condiciones. La del otro señor, la verdad hay que mirarla pues ya de manera concreta, enviarle la visita de la Secretaría de Planeación y mirar a ver cómo podemos apoyar al señor que tiene esta afectación para que pueda superarla, pues sí, para que deje de padecer las dificultades que ha generado entonces la caída de este muro. Pero hacemos de medio y si podemos apoyar también en algo, lo hacemos. Además, concluyó el alcalde que a diferencia de lo que se dijo en el mes de mayo, por ahora no se puede decir que hay que demoler por completo la propiedad que está afectando a los vecinos. Y técnicamente tomar una decisión, si es viable, si justifica, si con lo que ya se hizo pues se puede reparar. Esa reunión de gestión del riesgo para revisar eso no se ha hecho, el propósito se hace en los próximos días y ya llegará una decisión concreta, porque yo lo puedo decir, pero digamos que es sin sustento técnico, entonces prefiero tener ese sustento técnico primero para después corroborarlo. Gracias.